Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más y en esta ocasión traigo unos tips muy importantes para las tarjetas de presentación porque hoy por hoy se siguen utilizando. Es muy interesante ver cómo han evolucionado las tarjetas de presentación y sobre todo quiero traerte las mejores tendencias para que siempre des la mejor impresión. Y es que no es raro para nadie porque una tarjeta de presentación debe de ser así, perfecta y nos debe de representar muy bien. Es un documento que se va a quedar en las manos de potenciales clientes o de contactos o incluso hasta la pueden llegar a recomendar. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que estas tarjetas cumplan con ciertos estándares y entonces a la hora de desarrollar nuestra propia tarjeta hay que entender que es un concepto, es un tema y que sobre todo podemos dar cierta elegancia o hacerla ver más moderna que otras. Ojo, también hay que entender que ya existen aplicaciones, existen códigos QR que puedes aprovechar y existen diferentes formatos en donde las personas a lo mejor pueden tomarle una foto o pueden escanear el código y automáticamente se queda guardada toda la información en su página de contactos. En su teléfono, en la parte de contactos ya puede venir el nombre de la empresa, el nombre de la persona, el cargo, el teléfono, el correo, la dirección, etcétera, los links de interés, la ubicación del lugar. Se puede dar muchísima información tanto con una tarjeta digital como con un código QR que está aplicado en tu tarjeta. Y la tarjeta pues simplemente se vuelve como una herramienta que es imprescindible, que es interesante, que es esencial y que también nos va a ayudar a respaldar la imagen de nuestra marca, de nuestro negocio, de nuestro trabajo como artista, de nuestro trabajo como emprendedores o bien va a reforzar la marca a la que estamos trabajando. Incluso nuestro puesto o incluso la forma en la que las personas nos perciben. Es por eso que hay que preparar, tener un pequeño lugar en donde guardar las tarjetas de presentación. Algunas personas las guardan siempre en su cartera o las guardan siempre en su bolsillo y al final se terminan arruinando. Como les voy a dejar en otro video, en los diferentes materiales para poder tener una tarjeta de presentación a prueba de agua, vamos a decirlo, también vale la pena mencionarles, por supuesto, que hay tarjetas de presentación que se pueden salir del formato y hacerlas verticales, hacerlas en acetato a lo mejor, hacerlas transparentes o en acrílico o en cartón. Todo depende del concepto que tú traigas. Incluso estas se pueden hacer ecológicas. Puedes aprovechar muchas maneras de hacer una tarjeta de presentación. Y bueno, voy a platicarles sobre todo las ventajas. Primero, es importante tener una tarjeta de presentación porque ofrece información importante y de forma resumida. Por lo tanto, debe de ser bien legible, bien leíble, debe de ser clara y los colores deben de ser sumamente cuidados. No recomiendo más de tres colores para que también la gama cromática pues ayude a la lectura y por supuesto también sea un recordatorio de que te ha pasado, de que repetís, ah, la tarjeta que era azul, me la dieron en un networking, ya me acordé de esta persona. Entonces, incluso si lo vas acompañado con la marca personal y tú mismo vas vestido, en este caso a lo mejor de azul, tú mismo vas vestida de algo icónico que tenga que ver tu tarjeta, pues das un mensaje más directo. Otra ventaja de la tarjeta de presentación es que es una vía directa de comunicación, es física y al mismo tiempo es instantánea. Por lo tanto, es una forma fácil, específica para que posibles clientes o contactos puedan conectarse contigo y por supuesto te recuerden. Recuerden, al mismo tiempo que cuando ya tenemos un puesto ejecutivo o queremos vernos más corporativos o más formales, tener una imagen profesional a la hora de que haces negociaciones, independientemente cuál sea tu círculo, tu giro, tu origen, es importante que trates las negociaciones de una forma seria y efectiva. Una imagen bien profesional va acompañada sobre todo de que inviertes tiempo, dinero en tu carrera, te tratas en serio a ti mismo, a tu persona, a cómo te ves, a cómo hueles, a cómo te presentas tú y sobre todo tu tarjeta de presentación, que tenga coherencia con lo que tú estás diciendo y haciendo. Y por supuesto, una tarjeta de presentación es ideal para marcar el factor diferenciador entre otros profesionales y tú. Entonces, si te preguntas por qué hay personas que tienen más éxito que otras, bueno, simplemente porque impactan más, tienen mejores contactos, se abren a mejores contactos, se abren a la comunicación, tienen coherencia con su concepto, tienen un concepto fuerte. Y aquí te voy a empezar a decir los puntos clave para tener una tarjeta de presentación elegante y moderna. El punto número uno tiene que ver que solo tengas el contenido importante. Muchas veces agarramos una tarjeta de presentación y le queremos meter el menú, le queremos meter la frase de éxito, el eslogan, le queremos meter nuestro cumpleaños y el nombre de nuestro perro. Pero, lo más importante cuando tenemos una tarjeta de presentación es que le pongamos los valores adecuados, que le pongamos los valores correctos, es decir, el contenido que solamente nos va a contar el nombre, la profesión, el teléfono donde te pueden ubicar, la dirección o cómo te encuentran en Google Maps, el email profesional, si acaso la página web, si es que la página está actualizada y tiene cosas muy interesantes, y el logotipo. El logotipo, ojo, también va acompañado de la identidad corporativa, es decir, que tenga el mismo color que la identidad corporativa, si el negocio, el local tiene coherencia con la tarjeta de presentación, si a lo mejor hay uniformes dentro de la empresa o la playera de la empresa, que todo vaya muy de la mano hacia la identidad corporativa, y también tengo videos de eso, y sobre todo que el logotipo o la representación gráfica sea muy clara, que no esté estirada, que no esté todo aplastada, que esté bien hecho. Es lo que cambia la percepción de las personas. Entonces, si nos queremos poner un poquito más exquisitos, vamos a hablar del contenido de valor para una tarjeta de presentación, y esto va a depender totalmente del fin que quieras lograr con tu tarjeta, así como el nicho de mercado que tengas, las características de las personas, y sobre todo la utilidad de esa tarjeta. Hoy por hoy queremos cuidar el planeta lo más que se puede, entonces más vale invertir en unas buenas tarjetas de presentación que nos duren, que sean atemporales, y que sobre todo se sigan viendo modernas a pesar de los años, y a pesar del paso del tiempo. Entonces, es muy importante mantener un contenido de valor, y sobre todo que sea atemporal. Es decir, si tienes planeado cambiar de sitio web una y otra vez, te recomiendo que ya mejor te compres un dominio, y hasta que tengas un dominio, ya le pongas la tarjeta del sitio web a la tarjeta de presentación. Si no, no se lo pongas. Si tus redes sociales tienes un desorden, y te llamas de una forma en Facebook, y otra forma en LinkedIn, y otra forma en Instagram, y otra forma en Pinterest, y otra forma en Foursquare, y otra forma en Google Maps, no pongas todo. Escoge uno, escoge la más fuerte, y pones. Y también, hoy por hoy, hay otros links como Linktree, en donde ya puedes aglomerar todos los links que quieras, y se ve muchísimo mejor que tengas un Linktree colocado, en donde tú adentro ya le vas actualizando como lo vas necesitando, si quieres meter de repente el menú, quieres meter de repente a lo mejor algo, pues ya lo pones en el link, y te lo descarga automáticamente cuando la gente le da clic. La otra cosa es, procura utilizar fotografías propias, imágenes que son de tu autoría, o que alguien las tomó por ti, o que contadas a algún fotógrafo, o cosas que tengan que ver 100% con tu negocio, y que no sean genéricas. Entonces, esto va a ayudar a incorporar alguna fotografía de alto valor, dentro de tu tarjeta, y se va a ver muy bien. Pero tienes que ser muy inteligente para ver cómo la vas a acomodar, o cómo quieres que esté presente, o qué tipo de fotografía va a representar tu lugar. En algunos casos, yo he aplicado el tema de la fotografía, si solicito que me manden unas fotografías, comparto las especificaciones que yo recomiendo y que sugiero, y en cuanto las recibo, las podemos trabajar para que sean con un toque digital, todavía les elevemos la calidad, porque, ojo, yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo, y te mando imprimir tus tarjetas en la ciudad donde tú estés, con la calidad que necesitas y todo. Entonces, yo me aseguro de que tengan todas las cualidades que estoy diciendo, y sobre todo, si hay alguna fotografía que inspira tu local, que inspira tu concepto, o algo que la hago saber, y te digo, oye, es posible tomarla, y entonces ya tú me la compartes, la incorporamos dentro de tu tarjeta, y hay muchas maneras en donde podemos hacer resaltar esta información, esta fotografía, porque al final del día también se vuelve una información visual. Si le quieres poner un eslogan y ya lo tienes definido, yo recomiendo que sí lo pongas, siempre y cuando ya lo tengas definido, sea muy memorable y nos hable del negocio. Y para esto tendrías que decidir qué información quitar. Ojo, si a lo mejor la frase que tienes ahí, el eslogan, es el porqué de tu negocio y lo tienes muy definido, literalmente podrías poner la frase en un solo lado, con un estilo tipográfico bastante interesante, que eso al final del día nos puede dar una textura, en uno o dos colores, y en la parte de atrás entonces ya aprovechas para los datos de una forma muy concreta, y lo podemos utilizar. Hay que ser muy hábiles para poder incorporar ese tipo de información, pero bueno, también si lo quieres utilizar a modo de portafolio, lo puedes hacer para que puedas incluir dentro de la textura de tu tarjeta algo de lo que tú haces. ¿Qué recomiendo si te vas a aventar a hacer tu diseño tú mismo o le vas a dar sugerencias a tu diseñador o diseñadora o quieres solicitar algo muy puntual? Que tengas una tipografía definida en tu negocio, que tengas colores ya definidos en tu negocio y que sean los que tú sugieras. Ojo, tengo una lista de qué significan los colores para que también puedas darte una idea de qué colores utilizar o qué gamas también utilizar. Puedes ubicar también diferentes medidas o formas. Algo que a mí me gusta mucho es trabajar con suajes especiales, que es esto del suaje. Es un corte que nos puede dar otra utilidad de la tarjeta. Entonces, sí es un poco más costoso, pero la verdad es que totalmente vale la pena porque esa es una tarjeta que esté dentro de los estándares y además le das algo adicional, algo más memorable a tu tarjeta. Entonces, las medidas y las formas también nos pueden ayudar muchísimo. Espero que este video te esté gustando mucho, que este diálogo te guste mucho, porque ya vamos a pasar a la última etapa. Cuando hablamos de imágenes dentro de una tarjeta de presentación, hay que interesarnos sobre las iconografías que sí nos apoyen, los símbolos que nos van a aportar algo moderno y hoy por hoy las líneas finas, abstractas, mantenernos en dos o tres gamas de colores es algo ideal y sobre todo cuando queremos hacer algún tipo de producto portafolio, entre menos es más. Entonces, ponlos de un solo color y que tenga que ver con la tarjeta o a lo mejor el producto bien recortado o la persona bien recortada, lo que va a ayudar a que tu concepto sea de alto valor. Por favor, entonces déjame en los comentarios qué quieres saber, a qué se dedica tu negocio y poderte dar algunas sugerencias de tarjetas de presentación. Espero que este video te haya servido. Comparte y nos vemos en los siguientes.